La controla Krohe, levanta la vista, a ver qué hace, chuta a Krohe. ¡Gol por mi vida! ¡Qué golazo! Lampard, ¡and he's escaped his man! ¡It's Lampard! ¡Yes, he's done it! Now, maximum drama. Put this away, and the trophy is all but theirs. ¡And Chet pulls off a sensational save! ¡Yay! ¡Gol! Gracias por ver el video.